El 2 de mayo del 2017 lleva a cabo una audiencia disciplinaria para el oficial Timothy Lohman. Patrullero Lohman fue acusado con quebrantamiento de reglas con respecto a su proceso de solicitud para ser considerado como cadete en el departamento de policía, específicamente respuestas que le había dado a él en su declaración de historia personal. Durante la audiencia, toda la evidencia fue presentada por la oficina del jefe de policía y el representante legal del patrullero Lohman. Después de haber rebasado toda la información proveída en esta audiencia disciplinaria, incluyendo el informe de control de calidad de seguridad pública, haber revisado las transcripciones y haber revisado todos los documentos proveídos por agencias externas, llegué a acuerdo con la recomendación de las acusaciones proveídas en mi oficina por el jefe de la policía. Encontré al patrullero culpable de las violaciones de las reglas especificadas en el documento de acusación. Por lo tanto, inmediatamente esta mañana, el patrullero Lohman será despedido del departamento de policía de Cleveland. En el momento del incidente, el oficial Lohman era oficial de libertad conviccional, no había terminado su periodo de probatoria. Repisamos todos los documentos con relación a su empleo. Hemos aprendido mucho de este incidente, también como otros incidentes que han ocurrido desde 2014. Como ustedes saben, el uso de fuerza mortífera bajó drásticamente aquí en la ciudad de Cleveland desde 2014. Nuestros oficiales con la nueva capacitación que van a recibir empleados más tácticas de escalado. Tenemos ahora asistencia de primeros auxilios en todos los vehículos. Tenemos cámaras corporales que estamos desplegando y comenzamos a desplegarla en 2014. Aún no hemos llegado al primer distrito. Ahora todos los oficiales nuestros y personal de respaldo tienen cámaras corporales. Hemos aprendido mucho. Los oficiales nuestros han aprendido de que la mejor manera de abordar las cosas, los incidentes, es con la capacitación recibida, mejorar la capacitación que han recibido anteriormente. Y esperamos no tener más incidentes semejantes a estos.